En más de una ocasión, el fandom de Star vs. Las Fuerzas del Mal ha tenido rencillas internas en lo que a la personalidad de Star Bottle Face se refiere. Que si es una niña tonta y mimada que solo piensa en ella, que si hay que tenerle fe porque está madurando poco a poco, que si merece quedarse con Marco o no. A fin de cuentas sabemos que si la de Star no fuera una historia de crecimiento, no valdría la pena contarla. Lo interesante aquí es encontrar los elementos de la trama que le dan consistencia al guión y hacen de esta serie una historia convincente, particularidades que definen el carácter de cada personaje y cuyo origen se encuentra en la historia de Meunie. Mucho se ha dicho que Star se comporta en todo momento como una niña mimada que no considera más allá de lo que a ella le afecta, siempre busca divertirse y expresarse libremente sin considerar lo que a otros pueda ocurrirles. Tanto Moon como River la han mantenido dentro de una burbuja, lo que políticos, empresarios, diplomáticos y gobernantes suelen hacer con sus hijos. Le han hecho pensar que la gente pobre está conforme con su modo de vida y que si realmente quisieran mejorar, cambiarían de hábitos. Lo que los Reyes Butterfly no le dicen estar es que realmente para que la gente deje ser pobre, hay que brindarles educación académica, profesional y financiera. Un pueblo ignorante es resultado de un gobierno que no se preocupa por su educación integral. A no hablar con Star sobre las necesidades del pueblo, la han aislado de los ciudadanos de Meunie. Han provocado que Star no los mire, que no busque comprender lo que les pasa con sus circunstancias. Lo único que nos puede ser indiferente es aquello que no sabemos que existe. Para Star, el sufrimiento de la gente de Meunie no existe. Por otra parte, la Reina Moon sí ha visto los estragos que una guerra puede causar, ataques de monstruos que ocurren una vez tras otra, batallas interminables, civiles heridos y quizá muertos. Además, la exigencia de todo el pueblo para que la familia real y el ejército garanticen su seguridad es una constante. No se le puede brindar al pueblo toda la información que solicita, porque hay grandes peligros que al ser revelados, provocarían que la gente caiga en desesperación y genere más caos del necesario. Bien en el libro de Cuive, que forma parte del compilado El Leviatán escrito por Thomas Hobbes, se estipula que en una sociedad civil pierde automáticamente su libertad para someterse a una sujeción. Es decir, que cualquiera que se considere un ciudadano queda adherido a las leyes y a sus gobernantes, y por más incompetente o tirano que sea un gobernante, siempre será mejor que vivir en una sociedad sin leyes ni orden, donde los más fuertes pueden abusar sin restricciones de los más débiles. A una sociedad civil no se le puede permitir hacer lo que quiera, y menos aún que sepa todo lo que pueda, ya que es susceptible de caer nuevamente en la pérdida de la razón y volver al orden en que los más brutos abusan de los más dóciles. Precisamente por eso realizó aquella máxima tan famosa de Homo hominilupus, el hombre es el lobo del hombre, refiriendo a que el verdadero depredador de una persona solo puede ser otra persona. Años de guerra le han dado a Moon la experiencia de cómo gobernar y para qué gobernar, gobernar para asegurarse de que los mumanos puedan tener bienestar, gobernar asegurándose de no perder el control de las situaciones para poder tomar decisiones adecuadas. Star no dedica mucho tiempo a pensar en que el pueblo de Mune esté bien, y cuando debe presentar algo ante ellos, no le interesa cómo se sentirán los demás con lo que digan, sino simplemente expresarse. Por esta razón fue que compuso esa canción en colaboración con Ruberiot, sin pensar en las implicaciones que tendría para la gobernabilidad de Mune. Moon ha comprendido que su lugar en el mundo es velar por un bien más grande y común. Star apenas está construyendo su identidad como persona, pero todavía no ha comenzado a construir su identidad como princesa, como futura reina de Mune. Eso requerirá mucho sacrificio y sufrimiento. ¿Cómo piensas tú que Star lo logrará? Nos vemos en la próxima edición de Star versus las fuerzas del mal de la caravana del misterio de Sebastián de Ráin. ¡Suscríbete al canal!